Ya empezó la temporada de frío y esta sopa clásica de chifa te va a encantar. Una sopa guantán con harto relleno. Para que el caldo de la sopa guantán te quede clarito, es muy importante blanquear los huesos antes de usarlos. Para el fondo base se dividirá en dos partes. Llevamos agua hervor, añadimos sal, patas y carcasas de pollo, huesos de chancho y llevamos hervor por 5 minutos. Este blanqueado ayudará a que los huesos eliminen los restos de sangre. Retiramos todos los huesos para eliminar cualquier exceso de sangre que pueda haber. Botamos esa primera agua y enfuegamos muy bien los huesos. En una olla limpia añadimos agua. Agregamos los huesos ya blanqueados. Dos trozos de guión pelados y machacados para que boten el aroma en el caldo. Medio atado, saboya china cortada a la mitad. Tapamos y dejamos cocinar a fuego bajo por dos horas. Muchas veces cuando vamos a un chifa nos encontramos que las guantanas tienen poco relleno. En esta parte te enseñaré a cómo rellalarlos de manera correcta. Para el relleno usaremos ajo rallado o molido. Quión pelado, rallado o molido. Pechuga de pollo sin grasa. Primero la picamos en cubos y luego la machacaremos con la espalda del cuchillo. Con este machacado tendremos una pechuga pastosa que se adherirá muy bien al relleno. Si es un guantán mixto le agregamos langostinos. Lo aplastamos primero con el cuerpo del cuchillo y después pasamos a picarlo para que quede finamente. Añadimos todo en un bol, le agregamos ajo, guión, saboya china parte blanca, sal, pimienta negra recién molida, aceite de jonjolí, sillao claro, chuño para que quede jugoso, huevo batido, y con la ayuda de las manos comenzamos a mezclar para que todo se integre muy bien. Una vez integrado, volvemos contra el bol para retirar el exceso de aire del relleno. Disponemos una cucharadita de relleno al centro de la masa del guantán. Pincelamos con huevo los bordes de la mitad de la masa. Unimos formando un triángulo sin que llegue a tocar la punta del guantán. Cerramos de costado a costado empujando el aire hacia afuera para que al momento de freírlas esta no se reviente. Pintamos una esquina de la masa con huevo y unimos punta con punta para formar los guantanes. Regresamos al caldo. Luego de dos horas, el caldo ya está listo. Pasamos el caldo por un colador fino para eliminar impurezas. Para convertir el caldo de sopa guantán, añadimos sal al gusto. Después, cortamos pechuga de pollo sin grasa en láminas delgadas. Puedes usar como referencia este corte en diagonal. Añadimos el pollo dentro del caldo ya caliente. Después, champiñones cortados en cuartos. Jolantado limpio. Mezclamos bien y listo. En una olla aparte calentamos agua, agregamos sal y cocinamos los guantanes por 3 minutos. Esto lo hacemos para que el caldo de la sopa guantán se mantenga transparente y sin sabor a harina cocida. Luego de los 3 minutos, escurrimos muy bien y reservamos. En la misma olla, añadimos una porción de fideos para chifa y los cocinamos durante 2 minutos. Para servir, en un bol grande agregamos fideos en la base. Una porción de guantanes ya cocidos. Bañamos con el caldo power y las verduras en su punto. Recuerda que siempre debemos agregar el caldo humeando para mantener caliente los ingredientes y llegue caliente a la mesa. Para que sea una sopa guantana especial, añadimos chancho asado, pato asado, huevos de codorniz y para darle aroma, su toque de aceite de conjolí y saúlla china picada finamente. Nuestra sopa guantán ya está lista. Queda perfecta con esa temporada de frío, así que anímate por verlo en casa y nos cuentas qué tal te quedó. Así que ahora, antes que se enfríe, le iré a meter cuchara. Una buena sopa guantán siempre se toma con una cuchara grande y súper caliente. Mmm, sabroso. Para más recetas no se olviden de visitarnos en Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Conmigo, hasta la próxima. Nos vemos.